El llamado Seguro Popular es evidente que no ha funcionado, que ni es seguro ni es popular y va a ser sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos, pero esta sustitución se va a ir dando poco a poco, es un proceso. Los que tienen este Seguro Popular, aún no siendo atendidos como merecen, van a seguir incorporados al programa, es decir, no se quedan sin atención médica, continúa el programa hasta que entre en funciones el nuevo plan de salud.